Hexatlón México. Titanes contra héroes. Capítulo 63. Primero, compitieron por la insignia de ruta a Tokio, por equipo. Le iba a tocar una estrella a cada uno. El tiro fue de encestar pelotas, pasándolas por un canal. Al principio iban ganando los rojos. Pero después, los azules se pusieron arriba, y ganaron una insignia de ruta a Tokio, para cada integrante. Gracias a estos juegos grupales, David pudo ser líder de la ruta a Tokio. Después, regresaron al circuito del mar. Tuvieron la batalla por la fortaleza, y una clase de yoga. En el tiro final, tenían que tirar cubos, y al último colgar aros. Todo parecía que los azules retendrían la fortaleza. Pero al último, los rojos lograron mandar la carrera a relevos. Pasó Carolina con Eliud. Y de los azules pasó Doris y Keno. Caro dio ventaja, pero después Keno fue muy rápido. Al final tiró Eliud y Doris. Y ganó Eliud, y el equipo rojo. Vuelven a la fortaleza. La habitación se la llevó Mati. En el avance del capítulo 64. Sale Pascal gritándole a todos los del equipo, presionándolos para que den sus puntos. Competirán en el circuito de la alberca olímpica. El tiro final, es de tirar cubos con empanadas. Tiro de poder, básico. Y puede ser rápido. Se ve a Eliud, dándole ánimo a Ana Lago. Parece que ella perdió su punto. Y siente que van a perder. Los dos equipos tienen buenos tiradores. De los rojos Mati, Eliud, Aristeo, y Pato Araujo. Pero de los azules la mayoría podría dominar ese tiro. En los rojos, corren riesgo las mujeres. Hasta el capítulo 63. La de menos puntos, es Carolina Mendoza. Le sigue Mariana. Y la tercera con menos puntos, es Carmelita. En los azules, corren riesgo los hombres. Hasta el capítulo 63. El de menos puntos, es Geno. Sin embargo, está muy parejo con el soldado. Ya corre peligro. Es el segundo con menos puntos. El tercero en menor puntaje, es Ernesto. Pero en el caso de los azules, sí cambia el orden, si no se toman en cuenta las carreras por medallas, y ruta a Tokio individual. Que no se mantiene como el de menos puntos. Le seguiría Ernesto como el segundo de menos puntos. Y el tercero sería Javier. En los rojos Mati es la de más puntos. Y en azules, es Cassandra. Sin embargo, no tomando en cuenta las carreras de ruta a Tokio individual, y medallas, Pascal está parejo con Cassandra. Pues veamos qué sucede. Fíjense cómo, a diferencia de otras semanas, Rosique no estuvo mencionando quiénes debían sumar puntos. En otras veces como que quiere anticipar a quienes podrían ir al duelo de eliminación. Hasta ahora, todo se va desenvolviendo con normalidad. ¿Qué te ha parecido? Dale like a este video. Y suscríbete a este canal.